¡Ey! ¡Muy buenas tardes! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Zoo Simulator El otro día hicimos muchos avances en este zoo y es que, bueno, lo reparamos un poquito Tuvimos algunos animales, tenemos por aquí el cuernos, rinoplastia Bueno, que son dos rinocerontes que a ver si en algún momento nos crían hijos Por aquí también tenemos algunas gacelas, la cabra y la gasolina Sí, impresionantes nombres Y por ahí al frente creo que tengo un elefant La cosa es que tenemos que avanzar un poquito más Muchos habéis dejado vuestro comentario de que queréis que siga subiendo este zoo Así que eso estamos haciendo el día de hoy Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más y es que tenemos misiones Adoptar seis especies diferentes de animales, tenemos tres de momento Y además reparar seis recintos Es decir, que en cada recinto tengo que poner un animal diferente por lo que estoy viendo Esa es la misión del día de hoy La cosa está, hemos estado reparando el otro día uno de los recintos que vamos a poner por aquí Pemba, ahí está En el ordenador nos salen los recintos más o menos como los tenemos Espérate, a ver si puedo ver Bueno, puedo verlo en el mapa, ¿verdad? Aquí Bueno, pues tenemos ahora mismo este recinto Que es el de la guardia del bosque Perfecto Bosque recóndido También tenemos el del escondrijo en la jungla Que es el del elefante Y hemos estado reparando No me acuerdo cuál de todos estos Creo que era el refugio, ¿puede ser? Creo que sí Ahí está, puertas de recinto reparadas Tres de cuatro Y hemos estado reparando otras cositas también Entonces la idea va a ser ahora mismo Pillar nuestras herramientas que ya las tengo Y reparar, bueno, unos cuantos recintos Que nos faltan por reparar dos recintos Para así tener más animales En un futuro muy próximo Entonces vamos a venir por aquí Abremos la puerta Pemba Que asco me sigue dando de que la puerta se tenga que abrir Y cerrar por el otro lado Pero bueno, en fin Es lo que hay Vamos a reparar este de aquí Este de aquí no sé si lo tengo reparado Este es el que estuve reparando el otro día Es verdad Vale, pues este Lo tenemos que reparar al 100% Para que ya empiecen aquí A pues a ponerse los animalitos Lo que pasa que no sé Qué es lo que le falta Le faltan decoraciones ¿Qué te falta? Bosque recóndito Vamos a buscarlo Refugio ¿Es este? Vale, pero ¿cuál es el bosque recóndito tú? Ah, este es el bosque recóndito Que dice que está reparado Lo que pasa que yo estoy viendo Que este necesita una reparación Bebederos reparados Hay que reparar unos bebederos Que parece ser que sean rotos Habrá que ir hacia allá Pero bueno Tenemos el bosque recóndito Que está reparado al 100% Lo que voy a reparar rápidamente Es la meseta de hierba Y lo que estoy... Vale, aún hay agua En el bebedero Así que de momento Creo que los animales Pueden esperar aquí Ya lo voy a cerrar Porque pronto vamos a meter allí No sé si lo voy a meter Unos leones o algo así Puede ser No lo sabemos Y vamos a reparar Este de aquí Este hábitat Que es la meseta de hierba No me acuerdo exactamente Cómo era para quitar esto A la F A la F Bien Quitamos los juguetes antiguos Que no sirven para absolutamente nada Y conseguimos 200 hernis Es que bueno los hernis Ahora me acuerdo Pedazo de cuevote aquí En verdad este cuevote Es el típico Donde estarían Los leones O los No sé Los guepardos O algo así Vale Esto ya está Falta algo más por reparar No Simplemente era reparar eso Es decir Quitar esas decoraciones Que luego también Le vamos a poner Otras decoraciones Para cada tipo de animal Ok Me voy con el mapa A reparar Lo de los rinocerontes Que no quiero que se me mueran A ver si se me van a morir Los rinocerontes Y eso va a ser terrible Entonces por aquí Bien va Hola buenas tardes ¿Qué tal rinocerontes? Claro Lo sé Lo sé Que no tienes agua Lo sé Lo sé Tranquilo Necesito una llave inglesa La llave inglesa Creo que es esto Ahí está ¿Qué hace falta para reparar? Mejora la llave inglesa Para realizar la operación Ah Que hay que mejorar la llave inglesa Encima En fin A ver Puedo repararlo aquí Renovaciones Edificios No Donde leches era Para mejorar las cosas Que yo tengo Aquí Vale Llave inglesa Y la mejoramos Por 1150 hernis Sí Es correcto Lo reparamos Vale Creo que ya estaría Con esta llave inglesa Puedo reparar este estanque Ay Ay Tranquilos animalitos No temáis Ya estoy reparando Vuestro comedero Bueno Vuestro bebedero En todo caso Ahí está Como que no he hecho agua Échale agua Échale agua Aquí a la gente O no No estoy muy seguro De que esté reparado Bueno Tiene pinta de que sí Que está reparado O al menos eso dice Voy a echarle algo de comilona Por acá Que no sé si tengo Comida para esta gente Esto puede ser Llenamos Llenamos Perfecto Me sirve Pues lo voy a llenar Hasta el máximo Y no sé si tenemos que reparar Bueno reparar no Echarle agua a esto Yo me imagino que este agua Pues nada Se echa solo ¿No? No tengo que hacer absolutamente nada Es un dispensador de agua Tiene pinta de que hay agua Bueno Algo habrá No sé si hay mucho Pero algo hay Perfecto Hemos hecho reparaciones Vamos a volver por aquí Y vamos a comprar Para el primer recinto Que hemos reparado Que es el bosque recóndito Un animalito A ver Puedo ver desde aquí Gestión de animales Estado del zoo Terrenomación Aquí está Tenemos bosque recóndito Que está reparado ¿Y qué tipo de bosque es esto? Esto es un hábitat pequeño Ok Vamos a buscar un animalito pequeño Para meterlo allí A ver cuál es el animalito pequeño Que podemos contratar Bueno Contratar o Meter allí Sale aquí ¿Qué tipo de animales? No tiene pinta El oso grizzly Me gustaría meterlo Donde había una cueva Que el oso grizzly Tiene pinta de estar ahí En una cuevilla Bastante guapa El gorila El panda rojo Seguramente Que sea para Una jaula pequeña Necesito Necesito buscar el panda Puedo buscar el panda Por aquí No sé dónde Estaba lo de los pandas Aquí está La enciclopedia Es verdad Vale Panda rojo Necesidades Tiene que ser En un hábitat pequeño Perfecto Pues nosotros Vamos a adoptar Este panda Que tiene 12 añitos Uf Espérate El panda Claro Cuesta 4947 Ernis Se me está yendo Un poco El presupuesto Con el panda Sinceramente No nos llega Bueno A ver Nos llega para meter Un fennec Que el fennec También tiene pinta De ser un cachorrillo Pequeño Así que Vamos a meterlo allí Y lo vamos a meter En el bosque recóndito Aquí Eso es Perfecto ¿Estás seguro? Estoy segurísimo Perfecto Ya tenemos un animal más Completada Otra misión No completada Pero sí avanzada Listo Vamos a verlo Vamos a sacarlo Y además También voy a meter Unos cuantos juguetes Espérate 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 ¿Puedo ver desde aquí Qué juguetes quiere cada animal En la enciclopedia? Vale Tiene pinta que sí El fennec necesita El seto Y la sombrilla Uf La sombrilla me acuerdo yo Que eso era bastante carillo Vale Bosque de recóndito Nos vamos para allá Que ahí ya tiene que estar Esperando nuestro Bueno La verdad que es bastante Pequeñita la jaula Para el pedazo de zona Que va a tener ¿No? A ver Hola Liberal animal ¿Qué tal? Míralo Vale Le tenemos que poner un nombre Como un zorrillo ¿No? Parece un zorrillo pequeñito Míralo que mono Parece un zorrillo pequeñito Se va a llamar Foxy Listo Ok Vamos a ponerle ahora sí No está como muy alegre Este está un poco Terriblemente estresado Yo creo que es porque No he cerrado la puerta Así que cerramos la puerta Por aquí Y vamos a ir poniéndole Alguna que otra decoración De los juguetes Que él quería Que lo que quería A ver si lo encuentro Creo que era un seto Y aparte una sombrilla Aquí está la sombrilla Perfecto Pues la sombrilla Mira, 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 mira Para que estés a gusto La sombrilla va a ir aquí Uy, no podéis comprar la sombrilla ¿La sombrilla cuánto cuesta? 800 hernis Vale Yo tengo 600 hernis No tenemos suficiente presupuesto Para poder hacer Absurdamente nada Hay que esperar A que se consiga Un poquito más de dinero Parece ser También es verdad Que en el poco En el poco zoo que tenemos No hemos puesto gran cosa Como para vender En plan Sí, viene la gente Paga por su entrada y tal Pero para comidas Y cosas así No hemos puesto Que es lo interesante Es de lo que se gana Seguramente en un zoológico Entonces Necesitamos poner Más sitios de interés Por aquí Ya estoy viendo Mira, por aquí podemos poner algo ¿Qué es? Uy, 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 uy Ah, vale Es un indicador Rinoceronte Hipopótomo tal Vale, pero claro Sería como para este lado derecho Es lo que vamos a encontrar Yo aquí debería de poner En todo caso El fenec, ¿no? Claro Fenec a la derecha Pimba Pero 150 hernis Bueno 150 hernis Lo pagamos a gusto Ahí está Ya tenemos uno ¿Esto qué es? Ucha para donativos Uf, los donativos Nos vendrían también bastante bien Gastamos el dinero Enhorabuena Has puesto tu primera Ucha para donativos Recuerda volver a ella Con regularidad Para recoger el dinero Que te han dejado los visitantes Ah, que tengo que volver Yo de vez en cuando Vale, nos han pagado O sea que tenemos dinerito Creo que para ponerle Los juguetes al fenec Así que Vámonos para allá Al foxy Foxy, poxy A ver si puedo ponerle ya La sombrilla Que la sombrilla La verdad que está bastante cara Ok Abrimos por aquí Abrimos por acá Le cerramos para que se sienta a gusto Y ahora sí La sombrillita Mira, te la voy a poner aquí cerquita Bien, va Ya tienes una sombrilla Y también El juguete Por si acaso voy a revisar No quiero comprar un juguete Que no es Con el poco dinero que tenemos Necesidades Es un seto Bien Pues compramos justamente El seto que ha pedido Que creo que es Este seto de aquí Y ahí lo tienes Uy, el seto vale 350 Y yo no tengo 350 Lo siento Lo siento, pequeñajo No tengo ahora mismo Para comprarte nada Pero mira Al menos está más alegre Ahora mismo está en 79% Lo que le falta es un poco de compañía Parece ser que le gusta la compañía Aunque Espérate Vamos a mirar aquí Necesidades del Fennec ¿Este le gusta estar en compañía? ¿O no le gusta? Bueno, tamaño del grupo De 1 a 4 O sea, puedo meter aquí 4 animales del mismo tipo Y a todo por saco Claro Daría bastante bien Meter tantos animales Pero ahora mismo No tenemos dinero Hay que esperar a que Nos paguen un poquito más Y ya con eso Tendríamos suficiente Se acaba de estropear la puerta En no sé dónde ¿Dónde se ha estropeado la puerta? Espérate Aquí La guardia del bosque Ya se van a escapar las gacelas Ay, de verdad Estas gacelas Vale Tenemos algo para reparar esto Tenemos la barra Perfecto Ponemos la barra Y a soldar Pumba Me hago aquí soldador Me hago reparador de carteles Me hago cuidador de animales En este simulador La verdad que me puedo hacer De cualquier cosa Literalmente O sea, con poco Casi que me hago Conductor de autobús Lo único que me faltaba Claro Para traer aquí A los visitantes Y todo Vale Esto ya estaría Reparadísimo Pumba Terminada La puerta Está terminada Vamos a cerrarla Por si acaso Que no quiero que Se meta nadie A este sitio ¿Y cómo van? Por cierto ¿Van bien o qué? Tienen hambre Lo del hambre Deberíamos de controlarlo Si no me equivoco Tengo verduras Sí Si tenemos verduras Vamos a meterle verduras Por si acaso Porque no estoy seguro Si este Este criadero Ahora mismo Tiene suficiente comida Es que De verdad Necesitamos O bien meter a alguien Que me esté cuidando aquí Lo de Que necesita cada animal O no sé Porque claro Yo me voy a olvidar un día De uno de los animales No darle comida Me va a morder el pie Cuando yo venga Porque va a decir Pues aquí no me dan de todo Agua Agua Perfecto Ahí lo tienes Agüita Un poquito de agüita Para que estés feliz No entiendo por qué no comen Si tienen comida aquí Come ¿Para qué te quejas? No te quejes cabra Tú solamente ponte a comer Y ya está O sea no hace falta que te quejes Vale pues Le tengo que meter una cama Porque tiene como que mucho sueño Asustadizo además No sé si deberíamos de meter una cama O así No sé ni siquiera Si hay camas en este En este simulador Vale Allí hay una persona Que se está quejando Vamos a revisar Rápidamente Las opiniones de la gente A ver cómo está yendo todo Estado del zoo Aquí está ¿Tenemos alguna opinión nueva? Sí Vaya cambio Los enclaves que estaban cubiertos De motorrales y ramas viejas Tienen una bonita Y exburente Exburante Vegetación Bravo Bien La nuestra estructura del zoológico Es todo un acierto Vamos Estamos triunfando de momento Con la sabana soleada Que es donde están Los rinocerontes Vamos a ver Creo que había algo más aquí Sí Ahora el zoológico puede visitarse De verdad Bien La guardia del bosque Que es donde están las gaceras También le gusta a la gente Aquí le gusta algo No le gusta absolutamente nadie A nada Aspecto del recinto Vale Este es que no lo hemos avanzado aún Pero aquí es donde tenemos Ahora mismo el foxy Que parece ser que el aspecto Sí Me hace falta meterle un poquito De decoraciones Y además también Renovar la vegetación Pero todo eso Es dinero Dinero Del que no disponemos Ahora mismo Aunque Mejora de herramientas No Esto Vegetación Tenemos mil dólares Entonces voy a ir Al bosque recóndito Que creo que es donde está Foxy Son mil ciento cincuenta Ernis Tenemos que ahorrar un poquito No tenemos suficiente O nada Nos vamos para allá Donde está el foxy Y le vamos a meter El juguete que le faltaba Que sería el seto Le metemos el seto Y así estará un poquito más feliz La verdad Venga Foxy ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Tranquilo, eh No te vamos a hacer nada malo Te vamos a poner aquí Un setillo Que es lo que te gusta Lo que te encanta Además a la sombra Para que puedas jugar Y estés feliz de la vida Le metería algo más La verdad Le meto otro seto Le voy a meter otro seto por aquí Y así ya tiene dos setillos ¿Cómo puedo girar esto? No me acuerdo cómo era para girarlo A la Q Perfecto Pues ahí está Listo Con eso ya tenemos Los tres Las tres de decoración Que necesitaba el Foxy Míralo Está un poco tímido, eh Hambreado Hambre ¿Le he puesto comida al Foxy? Uf, no me acuerdo Si le he puesto comida Este chaval ¿Tú qué comes? Espérate A ver si no va a comer Lo que le he puesto Vamos a revisar El Foxy me parece a mí Que necesita Vale Dieta Pelet, verduras y frutas Vamos Que este come de todo Este come de todo Esto da igual Lo que le pongas Lo importante es que va a comer Vale Pues le echamos un poquito más de comida Ahí está Para que coma verdura Ahí está Necesita comer verdura el Foxy Y del agua No sé si le he echado agua ¿Está lleno? Está llenísimo Perfecto Pues nada Esto lo tenemos Foxy Ale pues Ya tienes comida Ya tienes bebida No te puedo quejar Sinceramente Vale Tenemos algo de dinero La verdad que no sé Donde ver el dinero Ahora mismo O sea La única manera es aquí Que tenemos 550 Bueno 71 de dinero Lo cual es Muy muy poquito No me está gustando Que tenga tan poquito dinero Y tenemos que reparar Algo donde los elefantes Algo se ha roto No sé el qué Pero claro Obviamente No podemos dejar los elefantes Al descuido Bueno Es un elefante nada más ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué está roto máquina? No sé que se le habrá roto La verdad Eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Majo Tienes comida He hecho comida Llena el comedero Vale Tiene más o menos Bien de comida, ¿no? Habría que comprar En cuanto podamos También Las cosas para los comederos Pero claro No es que sea Muy fácil Ah, mira, mira, mira Ya lo he visto Es el cartel de afuera Lo que está roto Yo pensaba que se había roto Algo aquí dentro ¿No tienes agua? No Vale, vale Te he hecho agua A ver Tiene agua No sé de qué se quejan Los animales Sinceramente O sea Tiene el agua a la mitad ¿De qué te quejabas? Ponte a beber, hombre Ponte a beber Es lo único que hace Quejarse Lo único que hace Quejarse el Dumbo Venga Cerramos por aquí Cerramos por allí Y tengo que reparar El cartelito Que claro Se ha roto Se ha puesto de lado Venga Ahí está Uno y dos Habría que Bueno, reparar No, mejorar las herramientas Cuanto antes Pero todo es dinero Aquí parece ser Que todo es dinero Y yo cada vez Tengo menos dinero No podemos mejorar Absolutamente nada Hasta que no consigamos Algo de money money Arreglado Cartelito Al 100% reparado Y vuelve a estar Operativo Ya tenemos reparada Esa zonita de allí No sé si hay alguna zona más Que tenga que reparar Pero no tiene pinta Por el momento Vamos a la entrada A ver cómo van las cosas por ahí Porque si no recuerdo mal Nosotros teníamos una pequeña cafetería aquí De hot dogs Ahí está Puesto de presión Para vender Hombre, vender No lo quiero vender La verdad Está bastante bien Que tengamos este puesto ¿Aquí qué podemos poner? Podemos poner otro puesto Tienda de recuerdos Esto sería interesante La verdad Sería interesante Poner una tienda de recuerdos Así la gente Cuando se vaya del recinto Pues puede comprar sus recuerdos De Ah, pues mira Yo quiero tal Y son 2000 hernis Ahora mismo Un poco caro, eh Un poco caro ¿De qué te quejas? ¿De qué se queja esta gente? O sea, está muy caro ¿Están muy caras de entrada o qué? No sé si te crees que se están quejando Mapa, no sé qué Hay que poner un mapa A lo mejor No, aquí no es el mapa ¿Dónde leches tengo que poner un mapa? Esto es el Uy, lo de los donativos Me interesa Me interesa Los donativos Vamos a mirar La parte de allí Que había unos donativos Y mira Alguien ha dejado Sus centimillos por ahí Espero que me hayan dejado Unos mil por ahí ¿Cuánto me ha dejado? Uy, 900 Escúchame Buenos donativos, ¿no? Bien, bien Que sigan dejando donativos La verdad Me interesan bastante los donativos Lo que estaría ahora mismo Bastante bien Es ir mejorando estas cositas O poniendo aquí Mira, por ejemplo La papelera Papelera de reciclaje Papelera temática Uf La papelera temática Me interesa bastante Estaría guapa Pero claro De reciclaje también está muy bien Vamos a poner la temática Vamos a poner lo más caro De lo más caro Ahí está Mira que guapa Escúchame Banquillo temático Banquillo premium Es que claro El banquillo temático 500 Mira Los donativos Para eso están Para que nosotros Cojamos ese dinero Y lo invertamos En nuestro pedazo de zoológico Porque si no No vamos a utilizar Para absolutamente nada Los donativos Para nada bien me refiero Entonces prefiero utilizar Los donativos Para algo bueno Antes que para algo malo Mira Faltaba también un mapa del zoológico Justo la entrada Bien Hecho Pedido y hecho Tranquilos máquinas Lo tenemos ¿Has recibido una nueva opinión? Bien Las opiniones nos interesan bastante Y se había roto algo Con el fox Y se ha roto algo Vamos a ir reparar rápidamente A ver lo que se ha roto Porque no sé que es lo que se ha roto Aquí no se ha roto nada Ah mira Es el bebedero Es que los bebederos Cada vez Voy a tener que repararlos Y más rápido Espérate No podemos contratar No podemos contratar a un trabajador Que haga cositas Solo puedo contratar A un especialista en marketing Un vendedor de No pues no podemos No podemos contratar A un reparador de cosas El reparador Soy yo Efectivamente Claro A ver Era de esperar ¿Qué falta? Necesitas un objeto Ah Que se ha roto directamente El bebedero entero Me voy a cagar en todo O sea La tengo que montar yo Un nuevo Un nuevo coso Esto me parece un poco carillo ¿Eh? Porque yo tenía uno Pero si no llego a tenerlo ¿Qué hago? Y tampoco es un animal tan grande Como para haber roto Como para haber roto El este El grifo ¿No? Tú no eres tan grande ¿Tú por qué rompes el grifo? ¿Te quieres quedar sin agua? Desgraciado Adiós Nos acaban de pagar 2.831 dólares En los últimos 5 minutos Me parece correctísimo Para ir a comprar Un animalito nuevo Me parece a mí Así que Nos vamos hasta el puesto Que ahí está Viajar a la oficina Y vamos a comprar Uno nuevo Para el recinto Que estaba justo al lado del Foxy Que por cierto ¿Cuál es? Meseta de hierba ¿Puedo ver el estado De la meseta de hierba? Meseta de hierba Es un tamaño De mediano Uff Pues tenemos un problema No sé qué leches Podría ser mediano El Fennec es mediano No me digas eso Que he puesto Al Fennec En un sitio Malo Además también importa Creo que el bioma Bueno No puedo transportar Los animales De un lado para otro Porque la verdad Que ahora mismo Me vendría bastante bien Mover al Fennec ¿Dónde estaba? Bosque Lo puedo mover Llevar a otro zoológico ¿Quieres llevar por A otro zoológico Los animales en buen estado Valen más que los descuidados O sea que yo puedo vender Los propios animales Pero cara Yo lo que quiero es moverlo De sitio No lo puedo mover de sitio Me parece a mí Que aquí Lo hemos hecho bastante Bastante mal Con el Fennec Lo hemos hecho fatal Ok Da igual Vamos a intentar Que los próximos No sean tan malos Vamos a mirar ¿Qué es lo que hace falta Para poner aquí La meseta de hierba? No sabía yo Que tenía que también Mirar los estados A ver Meseta de hierba es Es un recinto mediano Y... Pero no dice que es O sea Es de hierba ¿Qué significa que sea de hierba? Es desierto Es bosque ¿Qué es? ¿Es hierba? No tengo muy claro la verdad En fin Animales Gestión de animales Adopción de animales Esto es lo que me... Bueno me interesa más Mirar a ver Cual de los animales El que puede estar En un hábitat mediano Aparte Uy un coyote Un dromedario El dromedario Pero necesita un desierto Claro Ya estamos bastante mal Nosotros tenemos un bosque El bosque para el oso grizzly Es verdad Es verdad El oso grizzly ¿Cuánto cuesta el oso grizzly? Voy a buscar A ver Oso grizzly ¿Cuántos tenemos? Bueno Hay unos cuantos Bueno Bueno Pero ¿Por qué cuesta tanto el oso grizzly tú? ¿Por qué cuesta tanto? Y yo porque tengo 1500 ¿Dónde se me ha ido el dinero? 6500 Ernis Cuesta un oso grizzly Uno solo En fin Voy a ahorrar un poquito A ver si puedo llegar a los 6000 Porque me parece a mí Me parece a mí un poco caro El oso grizzly Sinceramente Pues sí Después de un ratillo Ya tengo Bastante dinero He estado recolectando De los diferentes sitios De donaciones Y la verdad Que está bastante enchetado Eso de las donaciones He puesto varios La verdad Ahora os lo enseñaré Pero Vamos a comprar Nuestro osito grizzly A ver cuál es el que me interesa Tiene 15 años Es que el de 11 años El de 11 años Creamy 400 Vamos a comprar este La verdad El de los 11 añitos Adoptar Y lo ponemos En el hábitat De la meseta de hierba Creo que era Hábitat de tamaño pequeño Mediano Grande Sí Este es El hábitat Donde va a estar Nuestro pedazo de oso Ahí está Perfecto Un nuevo animalito Ya lo tenemos contratado Y solamente nos falta Uno más Para tener 6 especies diferentes Eso sí Voy a ir hacia allá Porque también hay que ponerle comida Y hay que ponerle un montón de cosas Y ahora también os enseñaré Donde he estado poniendo Los donativos Y cosas así Lo abrimos Y le vamos a poner Oso panda Sí Porque bueno No sé si hay pandas Pero este se va a llamar panda Ahí está Voy a ponerle comida rápidamente Para que tenga algo Uff Espérate Este es que caro Este come carne ¿Tú comes carne bro? ¿O qué comes? ¿Qué te gusta? Goloso Vaya Además es egoísta Y malhumorado Bueno Bueno A ver Todo lo peor con este oso Parece ser Oso grizzly Necesidades Un rascador Juguete Y seto Come pescado Frutas Y carne Uff ¿Le tengo que poner de las 3 cosas? ¿O da igual eso? Yo no sé si da igual Y tamaño del grupo De 1 a 2 Máximo Y tamaño del grupo En machos 1 Es decir Que puede haber un macho Y luego Dos hembras Me imagino O una hembra Más o menos Yo creo que no pueden No pueden vivir juntos Si no Ok Le vamos a poner ya De 1 ¿Cuánto dinero hay? No sé cuánto dinero tenemos ahora mismo Tenemos 4.000 Ernis Y creo que nos da para ponerle Todas las decoraciones Que necesita un oso grizzly Ahí está Necesita un rascador Un juguete Y un seto Perfecto Pues las 3 cositas Se lo vamos a poner El seto creo que era este de aquí Así que Mira Vamos a ponérselo Dentro de su propia casita Es decir Dentro de ahí Vamos a ponerle sus jueguititos Aquí mismo por ejemplo Va 1 Luego necesitamos Un rascador Que bueno Pues mira Un rascador por aquí Para que se rasque la espalda Y solamente Nos hace falta A ver Que era lo otro El juguete El juguete Creo que era este El que le gustaba Puede ser Sí Le vamos a poner el juguete Pues mira Por allí En este sitio de aquí Y así Cuando venga a beber agua Pues mira Ahí lo tiene El juguetito puesto Perfecto Tiene todos los juguetes Que necesitaba Listo Esta área ya está Totalmente terminada Lo único que faltaría A lo mejor es mejorarla En un futuro O meterle alguna cosita más Le he metido comida No le he metido comida ¿Verdad? A ver Vamos a ver que le falta Le falta agua Y le falta comida Vale Voy a ir rápidamente A la oficina Vamos a comprar La carne Para meterle carne Y así Ya puedo estar tranquilísimo Entonces Ahí está Carne comprada Pim Listo Y nos llevamos la carne Hacia el oso gris Ahora vamos a ir también A revisar Mi ruta La ruta del millón Espérate ¿Dónde está la carne? ¿La carne dónde la ponen? ¿Esto la carne? Esto la carne Hemos recibido una opinión Por cierto Que habrá que mirarla Ahora un rato Y hay algo aquí roto Donde el Foxy El Foxy no para de romperme cosas El desgraciado Ese Foxy Claro Yo creo que por ponerlo En un hábitat Que no es el suyo Pues está un poco Enfadado conmigo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahí está Le metemos comida a este Para que tenga Mucha, mucha comida Espérate que se me sale Todo del barreño Y también ¿Dónde está el agua? El agua está ahí enfrente Así que le vamos a poner También el agua Pemba ¿Cuánta agua le falta? Le falta Le falta bastante agua a este Arreglado ¡Ale osito! ¡Suerte máquina! Ya Yo creo que con eso puede sobrevivir Tranquilamente Nosotros Cerramos Una puerta cerrada Otra puerta cerrada Listo Y aquí creo que se ha roto algo ¡Ah! Esto es lo del Foxy Vale Lo que se ha roto básicamente Es el cartel Yo pensaba que había roto algo Más importante Pero no Si es un cartel Eso lo puedo arreglar yo muy fácil Y listo Ya estaría arreglado este recinto Parece ser que está un poco triste Bueno Necesita comida A ver Sí Bueno que se necesita comida Que tiene 21% nada más De comida Este se me va a morir pronto A ver Le vamos a echar un poquito de fruta Que la verdad que le gusta Aparte de la verdura Le gusta también la fruta Así que le vamos a echar un poquito de fruta Le vamos a echar Es que el pelet no le gusta ¿Verdad? Le puedo echar verduras también Vamos a echarle verduras Para que tenga variedad Variedad de comidas Creo que también debería de meterle variedad de comidas Al oso y a otros animales Para que estén mucho más felices Míralo como bebe Es un poquito raro ¿Eh? Todo Debería de acercarte más No vaya a ser que se te caiga Venga Te voy a echar agüita Y nos vamos ya a revisar Las donaciones Que de ahí es donde he sacado más dinero Yo creo que he sacado Como unos 6.000 o 7.000 Ernis De una sola donación Así que bueno Vamos para allá Esto Cerrado Perfecto Y a ver También es verdad Que debería de estar poniendo Más donativos Más sitios de donación Porque todos los sitios de donación Me van a abrir bien Porque cuantos más Más me pagarán Ahí está Ya se ve el primero que he puesto Que he puesto uno por aquí Listo 800 Ernis Que acabamos Ah no 800 no Hemos llevado 693 Aquí nos llevamos 984 Sí Renta bastante Porque me doy aquí un paseíto rápido Y ya tengo Un montón de Ernis recolectados Así que Ven va Recolectamos por aquí 561 Este no sé por qué No funciona tan bien La verdad Siempre como que Bueno No tiene nada Y este sí Este sí 542 Perfecto Lo que vamos a hacer con ese dinero Ahora mismo Son dos cosas Primero Vamos a construir aquí La cafetería No La tienda de recuerdos Bueno Cafetería Iba a decir La tienda de recuerdos puesta Y tenemos aún Un total de 3000 Ernis Perfecto Porque lo que quería yo poner es En las renovaciones Nos vamos a otros Creo que era Y No Edificios Esto La taquilla de la entrada La vamos a mejorar Por 1850 Ernis Y así Va a estar un poco mejor En lo que viene siendo la entrada Y a lo mejor me pagan más ¿No? Me imagino Puedo ver si me pagan más No tiene pinta de que pueda ver Cuando me pagan ¿No? No le puedo cambiar los precios Bueno Un poco terrible Pero no pasa nada A ver Vamos a mirar las opiniones De la gente Ahora mismo Sobre nuestro pedazo de Zoológico Que parece ser que Estos de aquí No han recibido nada Aquí lo tenemos Ahora el zoológico Puede visitarse de verdad Bien El escondijo de la jungla Que es donde está El foxy puede ser Bueno Pues me lo han puntuado Bastante bien Aquí tenemos el bosque Me dio pena ver Que un cartel informativo Estaba en mal estado Estos ya lo habíamos arreglado El cartel informativo Está arreglado Tranquilo La nueva infraestructura Del zoológico Es todo un acierto Lo sé Lo sé Estamos haciendo bien Nuestro trabajo Amigos Y parece ser que La gente Eso le gusta Muy bien ¿Cuánto dinero nos ha quedado Después de haber hecho Estas compras? 1800 dólares ¿Podríamos mirar Alguna renovación más? A lo mejor de la vegetación O algo así Vamos a mirar la vegetación Por ejemplo De Sí El guardia del bosque Este no me acuerdo Este creo que era La de las gacelas Así que Vamos ¿Puedo comprar directamente El conjunto 2? No sé si puedo comprar El conjunto 2 Pero bueno Vamos a comprar primero El conjunto 1 Bien 1150 hernis Y nos quedamos Con 600 hernis Bueno Espérate Espérate Que justamente ahora Me han puesto más donativos Y claro Podremos comprar más cositas Es que de verdad Acabo de pillar todos los donativos Y me han puesto otra vez Donativos de bastantes cantidades Eso es lo que me gusta De los donativos Hay que poner más Hay que buscar Donde están los donativos El grifo de recinto Bosque recóndito Está atropellado Tranquilo Ahora iremos tranquilamente A reparar eso Para que todo esté En mejor estado posible También Vamos a buscar A ver donde hay más Para poner de estos Esto no es Esto no es Yo creo que por aquí enfrente O este podría ser Tranquilamente un donativo No No es un donativo Necesitamos donativos Este puede ser un donativo La verdad Este sí Este sí es un donativo Y aquí creo que también Es otro donativo Sí Vale pues dale Dos donativos más puestos Y nos hemos quedado Con un total de Dos mil cuatrocientos Ernest Vamos a reparar Lo del bosque recóndito Escúchame Lo del bosque recóndito Ya es una broma Se está rompiendo Todo el rato algo Todo el rato hay algo roto Siempre hay algo roto Este chaval No sé Si lo rompe él o qué Con lo pequeño que es Y con los problemas Que está dando Ahí está Reparamos el grifillo Listo Grifo reparado Y esto ya vuelve A funcionar Perfecto No te vayas Foxy No te vayas Que me cago en todo No está muy alegre No está relajado No está nada Es que es claro No le gusta mucho Es un poco mala La zona En la que le hemos puesto Pero bueno Es lo que hay máquina No tenemos otro hábitat Para ti No te puedo mover Si te pudiese mover Yo te movería Pero como no puedo Pues nada Le tendrás que aguantar Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Reparar otra zonita Y es que ahora mismo Son los claros salvajes Y cosas salvajes así Así que Valle de la estepa Reparamos este Vamos a reparar este Y así tendríamos ya Los seis reparados Una de las misiones Ya estaría hecha Así que Venga Venga Ahí está Esto lo ponemos por aquí Y con el soldador Lo vamos a ir reparando Poco a poco Este hábitat Es un hábitat grande Así que Habrá que meter un animal Bastante bastante grande Veremos a ver A lo mejor Jirafas podrían venir bien aquí No estoy muy seguro De que tipo de hábitat es este En plan No me dicen si es El bosque O desierto O cualquier cosa Pero entonces No sabemos Que tipo de hábitat es este ¿Queréis que vendrán? Aquí hay para vender Exacto Vale Vendemos los juguetes antiguos Que ya no sirven Para absolutamente nada El nuevo animalito No va a necesitar Estos juguetes Obviamente Porque están rotos Están para desechar Y además Mira me pagan dinero Por cada juguete Que desecho Y creo que tengo que romper Esta jaula ¿Verdad? Si tiene pinto Bueno Tengo que romper Varias cosas Por lo que estoy viendo Como que hay algo moviéndose por ahí Suena algo raro En fin Esto ya está Ya hemos vendido las cosas Voy a sacar Voy a sacar Voy a sacar mi martillito Y vamos a romper Las paredes de aquí Pimba Ahí está Una pared fuera Otra pared Buenísima la pared Ahí está Y ahora Habrá que recoger Todo esto Con la pala Y llevarlo hasta allí Un poco triste Un poco triste Que le he tenido que romper Estas cosas No sé por qué me hacen romper Los paneles estos Si están guapos Están bastante guapos Los paneles Ok ¿Dónde está? Aspirador Esto es lo que yo necesito Y a limpiar Se ha dicho Arsi Estaría bastante bien Mejorar ¿Lo puedo mejorar? A ver Voy a hacer un vistazo A ver si esta herramienta Que sería la pala La podemos mejorar Por 900 hernis Por 900 hernis Merece la pena La verdad Que mejorar la pala esta Porque la pala Es un poco terrible Es un poco terrible Tienen que trabajar Con esta pala Bueno A ver Me caben ahora Tres basuras En vez de dos Ya no tengo que estar Dando tantas vueltas Solamente Bueno Una vuelta menos Bien Esto está reparado Bueno Mejor dicho Esto ya está limpiado Y solamente falta limpiar Por aquí Así que lo voy a limpiar Rapidísimamente Y con esto Y un bizcocho Acabamos de reparar Todo este recinto Y completado Reparar los seis recintos Hechísimo Vale Lo único que nos falta Es pues meter aquí Un animalito A ver cuál de todos Los animales que hay por allí Pero parece ser Que este Es de animales Bastante salvajes Porque claro Le ponemos carne Entonces yo me imagino Que es un animal Potente El que hay que meter aquí Además Como es un recinto grande No sé qué animal potente Podría ser Que necesite un recinto grande Y además Comida de carne En plan Que sea carnívoro Ahora veremos A ver cuál podemos encontrar Le voy a echar agua Para ya preparar Bien el recinto Para el animal Que va a venir aquí Y creo que con eso Ya estaría listo Para reunir dinero Sí Voy a tener que reunir dinero Porque estoy seguro De que no voy a tener dinero suficiente Para comprar un animal Y meterlo aquí Con cuatro mil dólares Nada, nada Uy, 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 uy Espérate que se me mueren Las gacelas Se quedan sin comida Y sin agua Terrible cosa Vale Le ponemos agüita Tranquila gacela Ya estoy por aquí Uy, qué bonito esto ahora Con la renovación De las plantas La verdad que se ha quedado Bastante, bastante guapa Esta parte Me gusta Habría que hacer Renovación de plantas En cada una de las zonas Y así También tendremos Mejores puntuaciones Ok Le voy a meter Frutitas Un poquito Hasta la mitad Frutas Y luego Bueno, frutas no Hasta la mitad verduras Y luego Algo de frutas No sé si cambia un poco La cosa que comen o no O sea, en plan Hace algo Que yo le meta frutas y verduras O le da bastante igual Yo creo que le da bastante igual Sinceramente Ahí está Uy, me he cerrado fuera Listo Vale Tenemos que hacer algo más Aparte de O ya puedo ir tranquilamente A reunir dinero Vamos a reunir el dinerito Que tenemos por aquí En las donaciones Y con eso Compran ¿Cómo? 1308 dólares Me acaban de donar 757 Vale Vamos a los de aquí Que creo que no están listos aún ¿Verdad? Es que claro Como aquí no hay muchos animales Encerrados O sea, solo está el elefante Solo está Dumbo Pues como que la gente No deja tanto dinero Tienen que pasar por al lado Para dejar dinero Y no, no No pasan por al lado Voy a recoger lo que está por allí Que me imagino que hay algo ¿Ves? Este tampoco Este tampoco pasa mucho Por aquí cerca Entonces no tenemos mucho dinero Por estos sitios Pero En más 709 Por ahí sacaré Por ahí sacaré algo de Bueno Unos 500 Por ahí Y va a ser más que suficiente Mira 600 Y algo se ha roto Que voy a reparar Otra vez Otra vez el Foxy Maldito Foxy ¿Qué tarde me estás dando Foxy? ¿Qué tarde me estás dando? Mira Ha ruñido la puerta El desgraciado En fin Vamos a reparar la puerta rápidamente Bueno Mirando más o menos por encima Creo que no tenemos Ningún animal Que pueda servir Para el hábitat grande Y que coma carne Entonces Vamos a meter Uno que necesita Un hábitat mediano Y a ver si con suerte No falla nada Tenemos un león Así que Sí Un león de 9991 Ernis Y lo vamos a meter Directamente Al hábitat De aquí El hábitat grande Sí Lo sé No es el hábitat correcto Pero al menos Tendremos un león Y además El león tenía una descripción De que Bueno La gente que venía a visitarlo En su anterior Pues Sí Se quedaban sorprendidos Porque era muy muy grande Ok Creo que está por aquí En algún lado Voy a recoger Este deneito de acá Y nos vamos a meter Directamente A donde está él Ahí está 961 Ernis recogidos Y vámonos para allá Hacia el leoncillo Ya sería Sexto animal O mejor dicho El sexto especie Sexta especie Que tenemos por aquí Y lo vamos a llamar Como no Simba Ahí está Míralo Pedazo de león Saco chaval Hola buenas tardes ¿Qué tal? ¿Estás relajado? Uy no está tan relajado Le gusta pasar el tiempo Con otros Vaya Pues de momento está solo Es que sois muy caros Vosotros los leones 9000 dólares Bueno 9000 dólares No 9000 Ernis Me ha costado el león este Vale Vamos a mirar A ver qué es lo que necesita Necesita setos Rascador Y juguete Vamos a ponerle Esas cositas Que nos ha pedido Vamos a ponerle Por aquí No sé dónde exactamente Puedo ponerle Este juguete Pero yo creo que Este podría ser un buen sitio Pimba Ahí está También necesita Un rascador ¿Qué rascadores? No hay rascadores Rascador de cuerno No Rascador normal Perfecto Pues un rascador por aquí Y otro por aquí Le voy a poner dos rascadores Y creo que me acabo de quedar Efectivamente Sin dinero ¿Para ponerle un seto? No No me llega Para ponerle un seto Me cago en todo lo cagable Bueno No pasa nada Ahí se queda Nuestro pedazo de león Ya tenemos ahí Un buen ejemplar Un buen ejemplar La verdad Bastante bien cuidado Por cierto Tiene la puerta Vale Que el león Se me puede escapar Parece ser Me acaban de dar un logro De que he cerrado la puerta Bien después de salir Me parece un poco peligroso Esto que me puede dar Bueno Espérate Podríamos poner aquí Tranquilamente Un indicador De que está aquí el león Bueno Esto es un coyote El león Ahí está Estaría bastante Bastante guapo Pero bueno De momento lo vamos a dejar así O si lo pongo Estaría bien ponerlo La verdad Lo que pasa es Claro No tengo dinero Para poder poner Esas cositas Vamos a ver las opiniones De cómo están yendo Ahora mismo No sé si habrán dejado Una opinión aquí No tiene opiniones De momento Bueno No pasa nada Pero seguramente Que tenemos opiniones En otros sitios Que voy a revisar A ver dónde es Ahí está Ahora zoológico Puede visitarse De verdad Bien 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 Pero parece ser Que tenemos un problema En la guarida del bosque Porque sí Algo se ha roto Bebederos reparados Efectivamente Se han roto los bebederos Vamos a repararlos rápido Antes de que las gacelas Empiecen a romper Más cosas en este sitio Porque si no Me parece a mí Que se van a poner aquí A romper todo Cuidado gacelita Que voy Ok Ya está reparado por ahí Eso Vamos a recoger El dinero Que tenemos por aquí Y con ese dinero Ahora mejoraremos Todo nuestro sitio ¿Qué le pasa al...? Algo le pasa, eh ¿Qué te pasa? Tiene agua Tiene comida Nah, nah Se queja por vicio La verdad No sé por qué Se estará quejando Pero se queja por vicio Está ahí comiendo tranquilamente Vale Vamos a recoger Todo el dinero De las donaciones Y con eso Vamos a comprar Mejoras para nuestro zoológico Porque la verdad Que quiero mejorar ya Casi todos los edificios Al menos El edificio de la oficina Habrá que mejorarlo Al máximo ya Ya he ahorrado algo De dinerito Para poder comprar Mejoras Así que Vamos a las renovaciones Y yo creo que Podríamos empezar Con la recepción Ah bueno La recepción ya lo tenía Un poco Un poco mejorada ¿No? Oficina principal Ahí está 1500 hernis Gastados Rincón del café Hombre El rincón del café Ya estaba mejorado Así que No le vamos a mejorar más La sala de espera Así que lo vamos a mejorar Por 1100 hernis Y a ver Tenemos almacén Que se podría mejorar Pero no le veo mucha No le veo mucho De poder De tener que mejorar Mejor dicho El almacén Le vamos a mejorar La puerta al zoológico Por 2000 Pemba Puerta mejorada Y estaría bien La vegetación O los vallados Bueno ¿Sabes qué? Las puertas De los recintos 3750 POM Gastado el dinero Y los vallados No me llega La verdad Pero los paneles Eso sí Ahí está Hemos mejorado bastante Vamos a mirar Si se nota Me acaban de dar Un logro o algo No sé lo que ha pasado Vale Aquí ya sí se nota Que está bastante más guapo La entrada y todo Oy, oy, oy La oficinilla Sí que se nota Está muchísimo mejor La oficina Perfecto Las puertas ¿Se notan las puertas mucho? Bueno Tampoco te creas Que las puertas se noten mucho La verdad Las puertas se ven igual de Igual de básicas Como antes No nota mucha diferencia En las puertas Aquí sí Aquí sí está más bonito Los carteritos Estos están más Están muchísimo más guapos El problema es Los carteres que dicen Las cositas estas Que están por aquí Vamos a mirar Donde está el zorro directamente Ahí está Que es el que siempre se rompe Esos han mejorado también Están en mejor estado Estos de aquí Bueno A ver No sé si está en mejor estado Como que le han puesto Esta parte de arriba O sea Sí Se ve un poco mejor Pero tampoco te creas Que sea una locura Igualmente Sí Está mucho mejor Nuestro zoo Ahora mismo La verdad Que ha sido un buen avance El que hicimos el día de hoy El día siguiente Ya tendríamos que mejorar Todos y cada uno De los recintos Que nos quedan Porque nos queda Uno, dos, tres Cinco recintos nada más Meter animales allí Repararlos todos Y así ya tendríamos también Las misiones completadas De todos los recintos Eso sí Eso lo haremos El próximo día amigos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Repetan like Suscribíos Suscribíos En la descripción Y nos vemos El próximo día Chao Chao